ONG Ah PASAS Yo soy amigo y bueno, babas por todos los ki ¡V-Legenda ! ¡Siempre realos! Te echaremos de menos. Gracias, loco. Como lo dije hace tres años, cuando volví aquí, mi sueño es returarme en este club, y así lo va a ser. Como futbolista, hoy he llegado al punto final. Tengo la satisfacción y el orgullo de poder terminar con mi etapa como profesional con la camiseta de Real Murcia. Despedirme de la gente, no me he podido despedir, pero hay alguna cosita para más adelante poder conseguirlo, y hacerlo, perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!